Me acusó falsamente. El expresidente Uribe denunció a Salvatore Mancuso. El exmandatario contradice la versión del ex paramilitar que nos señaló de quitarle la seguridad al alcalde de Robles Sucre para que las AUC lo asesinaran en 2003. El expresidente Álvaro Uribe le denunció ante la Fiscalía General de la Nación al ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso por las declaraciones que hizo en su contra en la Audiencia Única de Verdad ante la Jurisdicción Especial para la Paz. El excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, señaló a Uribe Vélez de presuntamente haberle quitado la seguridad al exalcalde de Robles Eudaldo Tito Díaz para que este fuera asesinado por el grupo paramilitar. Tito Pérez falleció en abril de 2003. En el departamento de Sucre y su nombre fue mencionado por Mancuso el 15 de mayo ante la JET, en medio de la audiencia con la que el ex paramilitar estaba buscando pistas en ese tribunal de paz. Hasta ahora la jurisdicción no se ha pronunciado cerca del aterrizaje de Mancuso en el tribunal. Desde ese preciso momento, el exmandatario anunció que denunciaría a Mancuso y la confirmación de ese procedimiento oficial llegó en la noche del lunes con una querella presentada por el equipo jurídico de Uribe Vélez y dirigida directamente a Francisco Barbosa, la cabeza del ente acusador. Ya mis abogados denunciaron en mi nombre a Salvatore Mancuso, quien me acusó falsamente de haberle quitado la seguridad al alcalde de Robles Sucre para que ellos, los paramilitares, lo asesinaron, escribió el expresidente y jefe del partido Centro Democrático. Uribe Vélez denunció a Mancuso por el posible delito de calumnia grabada por la declaración en la que el ex paramilitar expresó que el asesinato del alcalde de Robles haya sido, según su testimonio, una solicitud directa. Sé que en un consejo comunitario, él denunció ante el entonces presidente Uribe que lo iban a matar y Uribe lo que hizo fue quitarle el esquema de seguridad y nosotros lo matamos. Esa fue la declaración de Mancuso ante la JEP, que suscitó la denuncia del exmandatario. El futuro del caso Mancuso ante la JEP Salvatore Mancuso está detenido en un centro migratorio de Georgia, en Estados Unidos, desde donde este lunes, julio 24, envió una carta y un audio. El emisivo sostuvo que seguirá colaborando con la justicia colombiana y, en la grabación, le habló directamente a sus excompañeros de las AUC sobre la posibilidad de una nueva negociación política en el proceso de justicia y paz. El excomandante de las AUC fue designado como gestor de paz del gobierno de Gustavo Petro, una categoría que abrió dudas sobre el futuro del condenado ex paramilitar en los pendientes que tiene ante la justicia colombiana y ante su eventual regreso a la geografía nacional. Justo un día después de que el presidente Petro lo beneficiara con el rol de gestor de paz, se conoció un documento de 27 páginas enviado por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá a la JEP, en la que la magistrada Alexandra Valencia Molina le dijo a la jurisdicción que, lo aportado por Mancuso en las audiencias de mayo de 2023, no es nuevo. El tribunal le dijo a la JEP que algunos de los hechos presentados mediáticamente como novedosos respecto a las declaraciones del postulado Salvatore Mancuso Gómez en ese sistema de justicia fueron conocidos por esta jurisdicción e incorporados en las decisiones del 31 de octubre de 2014 y 11 de agosto de 2020, en el que fueron transliteradas las versiones libres que el postulado rindió ante la Fiscalía Delegada de la Dirección Nacional de Justicia Transicional. En ese mismo acta, el tribunal confirmó que la orden de captura con fines de extradición contra los jefes paramilitar se mantiene firme, por lo que, pese a que entró en la paz total del gobierno, sigue siendo un objetivo en la justicia.